¿Qué tal? Yo soy el comandante Hernández de Los Supercívicos. Pues bueno, siempre es un honor que te hablen para todo tipo de eventos o de asociaciones que son reconocidas. Acá esta es una asociación que sí tiene que ver con el tema empresarial directamente. Y nosotros en Los Supercívicos nos hemos dado cuenta que si no hay este triángulo equilátero perfecto, nada va a funcionar. Es una iniciativa privada de la buena, una autoridad que funcione, que también haga su parte y una ciudadanía activa. Si ninguna de las tres partes existe, no va para ningún lado. Para nosotros fue el poder entrar a ese discurso y hablarles así y que te escuchen y que al final de cuentas te feliciten. Y creo que fue muy importante y vamos a tener que trabajar porque aparte su discurso de comunicación es lo que estamos haciendo. Nosotros al final de cuentas somos comunicólogos, eso es nuestro aporte. Nada más que le dimos vuelta a la comunicación y en eso somos buenos. Pero sí, al final de cuentas creo que hay una preocupación de los empresarios de cambiar. Porque al final de cuentas el país sí está muy mal. Pero no solo son los empresarios, es la sociedad civil y la autoridad. A nivel persona, o sea, de la gente, pues todo sigue igual. Al final creo que no hay, si viene una buena intención y percibo que lo que sabíamos que iba a pasar, no se va a acabar la corrupción, porque el señor dice que no es corrupto. Al final de cuentas así no se resuelve. Yo estoy convencido de que no ganó gracias a lo que era él, sino el mejor marketing que pudo tener fue la corrupción del PRI. O sea, tocamos un fondo donde efectivamente dices, ya, esto es un chiste. Son unos tontos en primera porque si hubieran actuado como el otro PRI, pues le hubieran llevado otros 70 años. Pero salieron los niños así con la cuchara así toda idiota y pues por eso pasó lo que pasó. Y este discurso también que no me gusta nada de López Obrador, que es el de no, porque se nos van a jenar las cárceles de todos, porque todos somos. No, pues sí, no, 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 no es todas las cárceles. Vete por los por los cinco mil más corruptos que nos han afectado y con esos estamos. Este discurso a mí me pega y me duele y digo no, no, eso me suena el convenio. O sea, cuando dices, oiga, señor, sí puede criticar a la corte porque dice que ganan mucha lana, que no lo dudo, pero que bajen la foto de Juárez. Bueno, pues deje de abrazar a Manuel Velasco, al de Chiapas, porque es igual. No hay una congruencia. Se me hace como terrible cómo arrancar. Tengo todavía, tengo fe y pues si no, hay que empezar a molestar igualito que con los otros. O sea, hay que quejarse. Yo la realidad sí veo que hay una luz y esa luz se llama Wikipolítica, Kumamoto, estos nuevos chavitos que yo los he conocido, los he palpado, se las compro completamente. Y creo que si no lo hacen bien como lo están demostrando ahorita ellos, hay un buen bateador emergente. Televisa y Azteca fueron los principios, yo creo que parte medular de que tuviéramos un gobierno de Peña Nieto. Nos vendieron una novela, o sea, ¿no? Y fueron partícipes y cómo alimentas a ese esquema, pues con iniciativa privada, que no llegó a entender de, oigan, pues no está bueno esto. Qué bueno que se dieron cuenta. Es un tema que efectivamente no es ellos, no es, siempre voy a recalcar porque tiene que salir de las tres partes. Si no existe una de esas partes o una de esas partes no jala de la igual manera que las otras, entonces ya pasó a ser un escaleno y cuando es escaleno entonces va a favor de otros. Hablo del triángulo, ¿no? Me estoy poniendo muy acá. Pero bueno, pero sí creo que tienen mucha culpa. Digo, me gusta la música, me gusta, de hecho ahorita estoy en mi etapa bailadora, me gusta bailar. Me gusta mucho la escalada en roca. Durante un tiempo estuve dándole. Lo recomiendo a todo mundo, aparte México es un paraíso para la escalada en roca. Me gusta el jugar squash, también ahorita no lo estoy haciendo mucho, pero... Y quiero hacer cine, todavía no lo he cumplido, pero yo mi sueño siempre es ser dirigir. Soy muy perrero, tengo muchos perritos. Y un poquito la realidad es que lo supercívico sí me absorbió completamente y estoy como muy apasionado y por lo mismo no he explorado las otras cosas. Bueno, primero descarguen nuestra aplicación, Supercívicos, ya saben. Después nuestro Facebook es Supercívicos, nuestro Twitter es Supercívicos MX y nuestro YouTube también Supercívicos. Y en Instagram, por una cuestión de tiempo, no nos hemos metido, aunque yo creo que Instagram también vamos a empezar a apostarle. Le hago así porque es el saludo, que significa humor, tecnología y civismo. ¡Suscríbete al canal!